En este tutorial les voy a enseñar cómo utilizar el Trezor Hardware Wallet para enviar y recibir tokens como USDT en cualquier tipo de red como Ethereum, Binance Smart Chain, Arbitrum y todas esas demás. Entonces, si eso es algo que les interesa, este es el video para ustedes. Esoscriptores, yo soy Daniel Rojas, recuerden por favor darle like al video, suscribirse al canal porque así me ayudan a hacer más de este contenido. Y si este tipo de videos es algo que les gusta, por favor déjenlo en los comentarios al igual que otras dudas que ustedes tengan. También si ustedes no tienen un Trezor Hardware Wallet y quieren apoyar al canal, también voy a dejar un link de afiliado en la descripción. También verán otros videos relacionados con Trezor como otros tipos de tutoriales con el unboxing y todo empezando desde cero. Entonces, sin más, vamos al lío. Lo que primero van a hacer es conectar el Hardware Wallet a su computadora y lo primero que les va a pedir es el pin. Entonces lo colocan. Ahí deberían escuchar el sonidito que Windows está detectando el Hardware Wallet y también la pantalla de inicio. Hecho esto, nos vamos a abrir nuestro navegador. En mi caso yo estoy usando Brave Browser y escribimos en la dirección metamask.io que es la dirección oficial. Algo que yo personalmente les recomendaría que no hicieran es que se fueran a Google, pusieran metamask y le dieran clic en el primer link. Porque muchas veces son links de phishing que de hecho pagan para salir de primero en los anuncios. Entonces tengan siempre mucho cuidado porque hay un montón de ataques de phishing en el tema de la descripción. Ya estando en metamask.io, le vamos a dar aquí en Download y vamos a descargar metamask. Tocamos aquí a to brave, add extension. Vemos es que se descarga la extensión y listo. Aquí nos abre la pantallita de metamask. Vamos a darle clic en aceptar los términos y crear un nuevo wallet. Aquí pide si quieren compartir su información con metamask. Yo no confío en eso. Y aquí ponen su contraseña. Traten que sea una contraseña generada por un administrador de contraseñas. Si no conocen uno, entonces yo tengo un video tutorial de cómo utilizar Keepass X, que es el que yo he usado durante años. Me gusta mucho, entonces si les llama la atención, vayan a ver el video. Por el momento voy a nada más utilizar una contraseña. Y ahora, si ustedes van a utilizar esta wallet también como su hot wallet para diferentes cosas, entonces yo recomiendo que ustedes apunten la frase semilla haciendo clic en este botón de aquí. Y aquí revelando la frase semilla. Obviamente que esta frase semilla sea guardada muy bien. Una vez que la revelan, entonces ahí después metamask les va a pedir cuáles son todas las o algunas palabras para validar que ustedes la apuntaron bien. Luego le voy a confirmar y listo. Next, done. Volvimos de aquí. Ok, ya tenemos nuestra wallet configurada. Ahora vamos a agregar el Trezor. Para eso nos vamos a ir arriba, a donde dice Account 1. Y le damos Add Account, Add Hover Wallet. Tocamos Trezor y luego Continue. A mí ya me pasó varias veces esto, entonces como troubleshooting, si se les queda nada más pegado, traten de desconectar el Trezor, volverlo a conectar, cerrar el navegador, volver a abrir el navegador, o a veces hasta resetear toda la compra. Ok, como pueden ver, honestamente me harté. Me mame. De estar tratando con Brave, entonces si eso les pasa a ustedes, pues corren a otro navegador. Corre, Eddie, corre. Google de por sí es un poquitito más amigable con todo, entonces aquí nada más, bueno, quien quiere que recolecta la información, yo no quiero eso. Entonces le damos permiso a Metamask para leer las llaves públicas del Trezor. Le damos No pregunte otra vez, siempre permita para este dispositivo. Exportar llave pública de Ethereum, le damos Exportar. Ahora, si ustedes tienen algún tipo de passphrase para el Trezor, entonces la apuntan aquí. Si no, ¿saben qué es eso? Nada más ponen Enter. Y aquí nos está mostrando las direcciones que el Trezor nos va a dar. Entonces, ustedes nada más elijan la primera, ustedes pueden elegir varias de hecho, pero si quieren hacerse la vida sencilla, nada más hacen clic en la primera y le dan en Unlock. Entonces, aquí les va a mostrar lo que tienen en su balance. En mi caso, yo tenía ya seleccionada la Binance Smart Chain. Por default va a estar la de Ethereum. Si ustedes quieren agregar otras cadenas, la forma más fácil es irse a ChainList.org. Esto les permite a ustedes agregar redes automágicamente y no tienen que estarse metiendo en la configuración de MetaMask y demás. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar la red de Polygon, entonces aquí le doy a Busco Polygon, Mainnet. Aquí le doy a Add to MetaMask. Aquí es toda la información que va a llenar. Le dan a Probar, Switch. No sé por qué MetaMask me tira ese error, pero a veces MetaMask es MetaMask. Ok, y aquí dice que ya he cambiado a la red de Polygon. Entonces, aquí ya puedo utilizar la red de Polygon con el dispositivo de Trezor. Y si quieren cambiar de red, arriba a la izquierda, ustedes pueden poner las redes que ustedes quieran. Vamos a volvernos a la Binance Smart Chain y vamos a asumir ahora que ustedes quieren recibir USDT en la Binance Smart Chain. Lo que primero van a hacer es copiar la dirección aquí del Trezor que les da MetaMask y enviarla al wallet que tienen los USDT para que simplemente se los envíen. Ahora, yo acabo de enviar un poco de USDT a esta dirección. Recuerden que si ustedes quieren enviar luego ese USDT a otro lado, ustedes necesitan tener un poco de gas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Simplemente en el caso de BNB necesitan tener un poco de BNB para pagar las tarifas de transferencia. Y si fuera Ethereum, necesitan Ethereum. Si fuera Arbitrum, necesitan ARB, etcétera, ¿verdad? Ahora, MetaMask lo están tratando de hacer un poquitito más inteligente y aquí tienen un botón de refrescar lista de tokens. A veces le damos aquí y pues nada pasa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ahora vamos a hacer clic en los tres puntitos y vamos a ir a View on Explorer. Este es el explorador de bloques en donde puedo ver todas las transacciones que tienen que ver en el blockchain con mi dirección. Y si le hacemos clic aquí en Token Transfers BEP20, veremos que aquí recibí 10 tokens justamente de los USDT que envié. Luego hacemos clic debajo del token donde dice Binance Spec. Y aquí arriba nosotros podemos ver el token Contract, que es justamente lo que vamos a necesitar para copiar en MetaMask y así visualizar nuestros USDT. Entonces, le damos clic aquí en copiar y nos devolvemos a MetaMask. Ahora le damos aquí en Import Tokens, pegamos la dirección del contrato y ven que se autocompleta USDT. Le damos Next y ya ven el balance. Ahora, si yo quiero enviar esos USDT a otro lado, simplemente le doy aquí en Send. Aquí pego la dirección de la Binance Smart Chain del destinatario. En mi caso, yo ya tengo algunas aquí salvadas, entonces voy a hacer clic en alguna de estas. Y ahora, digamos que quiero enviar todos los USDT. Y aquí le doy Next. Ok. Aquí vamos a confirmar que todo esté bien. Si tardan tanto tiempo como yo, posiblemente se les bloquee el Tresor, entonces simplemente ponemos el fin. Ok. Ya con el Tresor desbloqueado, vamos a darle Confirmar. Aquí le vamos a dar, bueno, Don't ask me again. Permitir el servicio. Y ahora, aquí me va a poner la dirección del recipiente. Ustedes nada más confirman que está bien y después le dan Continue. Aquí ven el monto que ustedes les van a mandar. Y entonces nada más le dan, tocan aquí, lo mantienen presionado para confirmar. Y ¡WUSH! Se fue. Y se marchó. Ok. Aquí pueden ver que efectivamente se envió, pero la verdad absoluta la tiene el Explorador de Bloques. Entonces vamos de regreso al Explorador de Bloques. Pueden de hecho hacerle clic en esa transacción y le dan aquí en View on Block Explorer. Y aquí ya pueden confirmar que los 10 tokens se enviaron a el destinatario con toda la información del Transaction Hash. Incluso también cuánto pagaron ustedes en GAS y todos los detalles relevantes. Bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho por haber sintonizado este video. Si me faltó algo, si tienen dudas, por favor déjenlo en los comentarios. Como siempre, me alegrarían la vida y me la harían más sencilla si ustedes le dan un like y se suscriben al canal. Porque así me dan ganas de seguir dando este tipo de contenido. Entonces nos veremos en la próxima. Que pasen un excelente día.